Las causas, ¿dónde están dadas? Bueno, fundamentalmente los suministradores nuestros no han podido cumplir con los compromisos que tenían con nosotros. A partir de la situación económica que hay en el mundo, la situación energética que hay en el mundo, ellos han tenido problemas también con los insumos para producir y han tenido problemas para poder cumplir con nosotros los compromisos. A eso hay que añadirle que si bien hay una situación energética a nivel mundial, Cuba siempre la situación es más agudizada que en el resto de los países como se conoce por la situación del bloqueo. A nosotros se nos dificulta muchísimo el poder conseguir barcos para transportar el combustible, el poder buscar los financiamientos, el poder cumplir con algunos requisitos que son normales en los contratos de combustible. Y eso hace que en la situación de nosotros cualquier fallo que haya en una transportación de un buque enseguida se produce un bacheo. A partir de la falta de combustible o de los suministros estables, se tomó una decisión correcta de repartir o sacar a la distribución de combustible capacidades disminuidas en comparación con el consumo normal de un día de consumo de gasolina. Y se está sacando y se seguirá sacando una capacidad disminuida, es decir, que no va a llegar al punto de cero. Eso no va a existir gracias a esta medida que se tomó. Se va a seguir sacando durante todo el tiempo de los días que quedan de abril, se va a seguir sacando una cantidad que es poca, es bastante poca. Esa es la situación de las colas que vemos en los servicentros. Y eso ha permitido que no lleguemos a cero combustible o a cero combustible en la gasolina. Eso también tiende a una mejoría. Tiende a una mejoría a partir también de decisiones, de cosas que se terminaron de negociar, suministradores que ya están cumpliendo con sus compromisos. Y esto también es un poco, Bernardo, lo que hace una de las razones, quizás del retardo de la información. Porque es verdad que ha existido retardo de la información. Y una de las razones, aunque ha existido informaciones parciales, provinciales, pero una información así detallada de cada uno de los combustibles no ha existido. Y una de las razones es esta, que no teníamos compromisos firmes de poder tener el combustible, tener estabilidad en los combustibles. Hoy tenemos una mejoría, una información mucho mejor. Tenemos una información mucho mejor y tenemos información mucho mejor que no quiere decir que vayamos a tener combustible como lo tuvimos en el año 2017, en el año 2018 o como lo tuvimos hace unos meses atrás. Esa no va a ser la situación, por lo menos en los días que quedan de abril y días de mayo. Vamos a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida, para que no toque cero el suministro de combustible y se puedan garantizar las cosas vitales, los servicios vitales. Igual que el diésel. El diésel también va a tener, también tiene una noticia de que ya empiezan a haber suministradores que empiezan a cumplir sus compromisos y eso va a permitir que no toquemos cero y que podamos cubrir los servicios vitales, llámese ambulancia, servicios necrológicos y muchos servicios vitales. Por ejemplo, la cosecha de la papa hay que sacarla en transportación que consume diésel, la mercancía que llega por un puerto, si llega alimento hay que priorizar la extracción de los puertos que se hace con diésel y un nivel de transportación vital de pasajeros. Eso se va a mantener garantizado y se va a mantener garantizado un nivel de diésel también en los servicentros a la población.